En el marco del actual plan rectoral, Únicol Mayor se transforma y su apuesta por ampliar la oferta académica pertinente de alta calidad, la rectoría, junto con el equipo de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, presentó el 13 de septiembre de 2022, ante el Consejo Académico de la Universidad, la propuesta de creación del programa de arquitectura, quien dio conceptos favorables para presentarlo ante el Consejo Superior Universitario el día 15 de septiembre de 2022, el cual recibió aprobación a través del Acuerdo 026 de 2022. Hoy nos complace informarles que el Ministerio de Educación Nacional, a través de la resolución 009450 del 7 de junio de 2024, ha otorgado el registro calificado del Programa de Arquitectura de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca para ser ofrecido en la modalidad presencial en Bogotá por un término de siete años. Felicitamos a la Facultad de Ingeniería y Arquitectura por este gran logro. Único el Mayor se transforma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!